...responde el uso de la palabra hasta por ocho minutos al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra, en primera instancia, el diputado por Valdivia, Bernardo Berger. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, solicito a esta Cámara que oficie las siguientes autoridades en el siguiente tenor y sentido. Al Ministro de Obras Públicas, ante la nueva seguidilla de antecedentes que han salido de la luz pública, no por resorte ministerial, sino que por filtración de la investigación de la Contraloría a los medios de comunicación nacionales, es que considero inaceptables las nuevas fallas que se han detectado en la construcción del puente sobre el Caucao. Asimismo, hago notar, ha sido un Ministro que me parece una tomadura de pelo, el directorio a la que ha convocado para analizar y discutir sobre el estado de este viaducto. Este Gobierno tiene la costumbre de armar comisiones que al final no se materializan en nada, pero que sí embolidan muy bien la perdiz para distraer el ojo de la solución real de los temas. Hoy en día, lo que la obra requiere, y miles de valdivianos requieren, es certeza respecto a las soluciones técnicas y de ingeniería, y de eso la Comisión convocada poco o nada de luz se podrá dar con todo el respeto que me merecen los integrantes que la compondrán. Por lo siguiente, es que considero que el Ministro, una vez más, está dando pasos flojos respecto a ese proyecto tan ansiado por los valdivianos. La salida del director nacional de BDA fue un paso político, necesario por cierto, pero que no resuelve el problema de fondo respecto a este proyecto del cual la Región de los Ríos sigue esperando sin que a la fecha haya respuestas respecto a plazos y a soluciones concretas.